Muchos recuerdos de estar acá en el estadio, Portopaca como jugador. ¿Y qué te produce ver ahora a River en esta situación? Claro, por supuesto que no me gusta y me pone mal. Por ahí hasta me angustio porque no puede ser que River, digamos, por ahí se encuentre en esta situación. Dios quiera que entre todos, entre toda la gente de River, con Pasarela, con Daniel ahí a la cabeza, River pueda volver a ser ese River que cada vez que jugaba daba, no solamente ganaba los puntos, sino daba espectáculo. Te estoy hablando de la época que jugábamos nosotros hasta las otras que vinieron. Y bueno, yo diría que son rachas, pero que hay que tratar de solucionar lo más posible. La última. Teniendo en cuenta la clase de goleador que fuiste vos, siguiendo ahora el presente River, que le cuesta mucho hacer goles y sobre todo a los delanteros, ¿también pensás que se da una mala racha, una mala decisión de compras? Yo creo que cuando se compran jugadores, por ahí a lo mejor este último tiempo se lo hace, digamos, por una cuestión de una gran necesidad, ¿cierto? Entonces, por ahí a lo mejor, yo me acuerdo que hace unos meses atrás, River lo trajo a Fabiani y antes de jugar ya Fabiani era un ídolo. Y yo decía, ¿qué falta de ídolo que por ahí hay o qué falta de un goleador, cierto? Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que tratar de salir esto lo más antes posible. Ahora hay algunos chicos, algunos pibes, pero no tenemos que volvernos locos y decir, bueno, porque este pib hizo un gol, hizo un gol a Boca en el verano, después hizo otro más, ya tenemos el máximo goleador. Jugar en River es muy difícil y sobre todo hay ciertas posiciones que es difícil por una cuestión de que son posiciones clave. Hoy en día River necesitaría un delantero que terminara, qué sé yo, estos campeonatos cortos, mínimo, mínimo, qué sé yo, con nueve goles, diez goles. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que por ahí a Estrada es un tipo que conoce muy bien el club y que con un poquito de tiempo puede llegar a encontrar en la vuelta.